Hola a todos, yo soy Alex y vengo de la mano de Nostresport a ofreceros el pospartido del Almería 2-Castellón 5. ¿Por dónde podemos empezar para hablar de un partido tan abultado de goles? Efectivamente, por los autores de los tantos. El partido se fue al descanso con 0-1, simplemente. Fue Raúl Sánchez el que anotó a la salida de un córner puesto por Sean Jones para irse en el 43 al descanso. Con 0-1, victoria para el Castellón. Este gol ofreció una moral extra a los Orelluts que habían estado demostrando un muy mal juego, no estuvieron nada reconocidos en la primera parte. Se desvincularon de todo el estilo de juego que habían demostrado a lo largo de la temporada, el estilo de juego que ha traído Dickens Royder a Castalia. Y se les olvidó completamente, puede ser por la presión, por nervios, por llegar de haber perdido 1-3 en casa contra el Cádiz y enfrentarse a un todopoderoso Almería que, a pesar de ser todopoderoso, no pudo con el Castellón. Sin embargo, la primera parte fue un completo desastre en cuanto a lo futbolístico, ya que el Castellón dejó atrás los pases y la salida con un bonito juego para estar completamente a la defensiva, con solo tres defensas, cometer muchos errores y tener que aparecer Gonzalo en varias veces. Sin embargo, un disparo que realizó el Castellón en toda la primera parte, un disparo entre los tres palos y un gol. Esto le dio un chute de moral a los alvinegros que, como he dicho anteriormente, se fueron al descanso ganando. Salió en la segunda parte y salió con las pilas muy enchufadas en la Almería. Sin embargo, Van de Velde puso el 0-2 en el minuto 62. También a pase de St. James. El holandés estuvo realizando un gran partido a pesar de que, al menos a mí, durante la temporada no me ha estado convenciendo, no ha acabado de adaptarse al grupo, pero ayer contra la Almería demostró la calidad que tiene. Demostró que viene a sustituir una posición muy difícil, que es la de Medudjanin, un espacio del organizador, media punta, que baja a recibir. También tiene mucho nivel ofensivo y que, como podemos ver, dos asistencias en un partido que en tres cuartos de campo es un jugador clave. Un jugador que dio dos asistencias y que, gracias a él en parte, el Castellón pudo llevarse el encuentro. Luego, en el 69, apareció Jesús de Miguel, tras muchos y muchos encuentros desaparecidos. El 9 madrileño logró anotar un doblete en el partido después de no anotar en muchos partidos, sin contar pre-temporada, solo contando partidos oficiales. El año pasado fue el segundo máximo goleador de primera ref y el Castellón tenía un seguro de vida arriba, pero, sin embargo, una vez ascendidos, el jugador fue apagándose y hasta el día de ayer no logró volver a encontrarse con el gol. Pero, bueno, esperemos que este gol le ofrezca una racha. Los delanteros van a rachas y esperemos que ahora coja una racha positiva. Sin embargo, en el 72 apareció Melamed para poner el 1-2. Nada más entrar Alberto al campo, tuvo la mala suerte de que Daijiro Chirino concedió un balón, se quedó Alberto solo contra Nico Melamed, asistencia de Arnaud Puigbal, y en el disparo del catalán rebotó en el defensa canario y el balón entró entre los tres palos. Se ponía 1-3 el encuentro y el Almería quería. Quería ganar y la afición lo hizo anotar. A pesar de estar dos por abajo, confiaban en el empate porque quedaba. Pero apareció Isra Suero, el ave Fénix. Así lo están apodando en Castalia. Los aficionados le llaman el ave Fénix. Isra El Suero, cuatro minutos después, puso el 1-4 para que se acabara el encuentro. El Almería no tuviera opciones de remontar y llegó un golazo en una asistencia de Kala. Kala, que al igual que son Jens, también hizo doblete de asistencias. Salió y revolucionó el partido. Kala salió en el minuto 59 y salió a demostrar que es lo que quiere es ganarse un puesto dentro del campo. También el jugador que llega del Atlético B demostró un gran nivel de juego al igual que el resto de días. Pero no está logrando ser titular. Tiene una competencia muy dura, tiene a Douglas por delante y no puede pasar al brasileño. Dicker Schroeder sigue convencido de que el brasileño que llegó del Riga, de la Liga de Letonia, está más preparado y es mejor. De la Liga de Estonia, disculpen. Luego, al acabar, cuando metió gol y rasuero, Jentro Willems derribó a Mark Puby en el área y tuvo que intervenir el VAR. Tras varios minutos revisándolo en el VAR, el colegiado lo tuvo claro y señaló penalti. Anotó Luis Suárez en el 81, se puso 2-4 en el encuentro, pero dos minutos después, en el 83, volvió a aparecer Jesús de Miguel, como he dicho antes, para anotar el doblete, para cerrar el partido, poner el 2-5 y darle la guinda al pastel. Manita del Castellón en segunda, quinta jornada y el Castellón demostró que es mucho Castellón. Parece ser que la Almería, podemos decir que se le ha confiado, también bastante irreconocible la Almería. Jugadores muy destacados, si miramos las alineaciones, tenemos a Luis Maximiano en portería, portero que llega desde la Lazio, fichado por 9 millones de euros. Mark Puby en el lateral derecho, el jugador ex del Levante, entre otros equipos, ha sido ganador del oro olímpico este verano y es un jugador muy completo y que la Atalanta ha estado detrás de él todo el verano. Finalmente se rompió su fichaje, pero los italianos estaban dispuestos a pagar 15-20 millones por el lateral. Como he dicho, se rompió el fichaje y nadie sabe por qué. El bloque defensivo del Almería, Kaiki y Chumi, dos conocidos de primera división, la temporada pasada ya estaban, dos jugadores muy buenos y que ayer se hicieron el lío, no estuvieron fuertes en defensa y el Castellón les endosó cinco goles. Lateral izquierdo para Alex Centelles, ex del Valencia. En el centro del campo, Edgar, Robert Tone y Arribas. Tres jugadores de escándalo, tres jugadorazos más que conocidos en primera división y jugadores que más de un equipo de primera, tengo seguro, que hoy en día lo querrían en sus equipos. Banda izquierda para Nico Melamed, el ex del español, ha llegado este verano al Almería y con su guante izquierdo logró revolucionar el partido. Fue de lo poco salvable del Almería. Nico Melamed tiene mucha calidad, es un jugador que sinceramente a mí me encanta. Tiene un desparpajo, juega al fútbol por diversión y Nico Melamed es un jugador clave. Es un jugador clave y en el esquema de la Almería junto a Robert Tone lo está haciendo. Es el que está llevando el equipo y es el máximo anotador junto a Luis Suárez. Dos goles en cinco encuentros. En la banda derecha de extremo jugó Rachat Fetal, el jugador marroquí. Jugó con la sub-18 española, ahora convocado con la sub-20 marroquí. Poco demostró el chaval, minuto 63 lo cambiaron y en punta Luis Suárez. Para terminar el once del Almería, el jugador colombiano anotó gol de penalti, como antes hemos comentado. Y le está costando arrancar esta temporada. Lleva dos goles, los dos de penalti. El primero en la primera jornada contra el Racing. Y no está pudiendo demostrar de lo que es capaz. Sin embargo, el Castellón salió con un esquema algo diferente. Salió en Gonzalo en portería, como es habitual. Chirino y Bertrut en las bandas de la defensa de tres. Pero en el centro del campo, Dick Schrader castigó. Podemos entender que castigó a Alberto por los errores que tuvo el otro día en el partido contra el Cádiz. Y le dio el centro de la zaga, el central, el organizador de la defensa, le dio ese puesto a Oscar Gil. Oscar Gil lleva tanto la temporada pasada como este inicio de temporada jugando de centrocampista. Juega de pivote defensivo. Ya lleva mucho sin jugar de central y se le notó. Algo oxidado, con errores en defensa. Muy lento a la hora de volver. El Castellón juega con una defensa de tres muy ofensiva. La defensa en un bloque muy alto. Ahí vimos que Oscar Gil tuvo fallos y luego le costaba mucho replegar. Centro del campo para Vandegelty y Mollita. Mollita es un seguro de vida para el Castellón. Recupera y distribuye el juego como quiere. Es un jugador de escándalo, el de Osuna. Muy bien. Y para mí, uno de los mejores del encuentro. Lo cambiaron en el minuto 71 para darle entrada a Israsuero. Que al final son dos jugadores de un estilo completamente diferente. Israsuero sale más para ser más ofensivo. Y Mollita es el que te mantiene el juego y te da una seguridad defensiva atrás muy grande. Banda izquierda para Raúl Sánchez. Anotó el gol, el madrileño. Primer gol de la temporada. Qué decir de él. Un extremo como Dios manda. El año pasado estuvo más desaparecido. Pero esta temporada se ha ganado el puesto a pulso. Muy buenos partidos ha estado disputando el extremo. Ex del Ibiza. Poco para él. Chapo. Banda derecha para Kenneth Mamá y Douglas Aurelio. Que se iban intercambiando todo el rato. Vimos mucha movilidad en el once del Castellón. Y Douglas más desaparecido respecto a otros días. Otros días más de esparpajo. En Carabamas. En el partido del Burgos. Anotó él el gol a pase de Jesús de Miguel. Y Kenneth Mamá como siempre. Un jugador rápido. Un jugador que no es de meter goles. Pero que está en... Tiene su función. Regatea la pasa. Da la profundidad para correr a los espacios. Es un jugador que para dar el último pase. Para dar el pase de la muerte. Está muy bien. Luego Seujens. Dos asistencias. El jugador holandés. Como he dicho antes ya. Ya lo he alargado antes. Perfecto. Ningún problema. Jugó con mucha seguridad. Devolvió la confianza que se había depositado en él. Todavía no había arrancado en el Castellón. Pero bueno. Le ha costado adaptarse. Pero muy bien. Y en punta Jesús de Miguel. También lo ha alargado antes. También hemos hablado antes de la falta de gol que ha estado teniendo. Pero ya está. Doblete para reivindicar que aquí está él. Luego en la segunda parte. Salieron Jethro, Williams y Cala en el 59. Y Rasuero y Alberto en el 71. Y el último cambio fue Dani Villarmosa en el 79. Que dio la última asistencia de gol a Jesús de Miguel. Villarmosa. Un jugador que el año pasado convenció. Un jugador joven. Y procedente de la cantera del español. Pero que este año en segunda. No está teniendo muchos minutos. Pero que también. Al igual que Cala. Quiso reivindicarse. Dijo aquí estoy yo. Salió. Jugó. Alrededor de 20 minutos. Del 79 al 90 más 8 de añadido. Y dio una asistencia. También viene para reivindicarle a Dicker Reuter. Que él quiere jugar. Quiere participar. Y que está aquí para dar muchas alegrías al Castellón. Ya para finalizar. El Castellón se pone noveno. En la tabla clasificatoria. Con dos derrotas. Un empate y dos victorias. Tiene nueve puntos. Seis goles a favor. Cuatro en contra. Un equipo que hasta el partido del Cádiz. Solo había encajado un gol en tres partidos. Convence la defensa del Castellón. Es un juego muy ofensivo. Y ahora ya están empezando a entrar los balones. Ya está siendo un equipo que vuelve a meter. Vuelve a demostrar lo que es. Y el Castellón está muy bien. Ya nada. Poco más. El próximo partido es este domingo. En Castellón. A las cuatro y cuarto. Contra el Racing de Santander. Para poner un poco el contexto. El Racing de Santander va segundo. Solo por detrás del Levante. Empatado a puntos. De momento. Ocupando las plazas de ascenso directo. Los dos primeros partidos los empató. Y luego lleva una racha de tres victorias seguidas. Así que. Será seguro. Al igual que el resto de equipos de esta categoría. Sería un rival difícil. Un rival duro para el Castellón. Que bueno. Es un rival digamos muy goleador. Pero que también concede mucho atrás. Cinco goles encajados. Pero bueno. Se compensan con nueve goles a favor. Así que la defensa del Castellón tendrá que estar muy segura a la espalda. Y tendrá que ir con cuidado de que no la noten muchos tantos. Y eso. Poco más. El Castellón recibe al Racing en casa. Y la jornada que viene. Vuelve a. Vuelve. La jornada siguiente. Vuelve otra vez a repetir en casa. Recibe al Tenerife. Tenerife que acaba de destituir a Oscar Cano. Va último de liga. Y llegará con Pepe Mel como nuevo entrenador. Tendrá dos semanas para poner a los suyos a prueba. Antes de visitar al Castellón. Que seguro es un rival duro de esta categoría. Y que estamos seguros. Los que somos Oriyuts. De que el Castellón nos va a dar muchas alegrías. Pues bueno. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por ver.